Auxiliares de enfermería de la IPS Único de los diferentes municipios del Departamento de Arauca llegaron hasta la capital del departamento exigiendo el pago de sus salarios. A algunos les adeudan dos y a otros tres meses. Hoy estuvieron en la parte administrativa, pero el gerente no les dio la cara. Un grupo de trabajadores de la IPS Único de los diferentes municipios del Departamento de Arauca protestaron frente a la sede administrativa exigiendo el pago de sus salarios. A los auxiliares de enfermería les adeudan aproximadamente tres meses. Como pueden ver al fondo hay varios auxiliares de enfermería de diferentes municipios y todos trabajamos con la empresa Único, a los cuales nos adeudan dos meses de trabajo. Para este mes, hace un año completo, nos han traído, en este mes le pagamos, otra próloga, otra próloga. El último convenio que habíamos hecho era hasta el 31 de julio. Pues ya se acabó julio y al día de hoy nadie ha tenido respuesta. Estamos exigiendo que el señor Sneyder, representante legal de la empresa, nos cancele nuestros honorarios por los dos meses. Sabemos de varios municipios, Carabena, Portú, Itame, Cabo Norte, en general estamos todos. El señor Sneyder no nos contesta ni por teléfono, ni por WhatsApp, ni llamada, ni correo. Se ha buscado muchos medios para entablar una comunicación coherente entre los dos entes, pero el señor no facilita ninguna respuesta favorable para nosotros. Hoy estamos acá y no nos pensamos mover hasta que recibamos pago de nuestros dos meses de trabajo. O por lo menos que el señor nos diga, les voy a abonar este mes y ya está. Bueno, en general queremos que nos paguen los dos meses, pero no nos dan ni la cara. Por si se pueden ver, no vienen ni a abrir. De la IPS recogieron absolutamente todo. Nosotros estuvimos ayer en Portú también haciendo lo mismo en la sede que hay allá, pero igual no nos dan la cara en ninguna de las partes. La vocera de las Auxiliares de Enfermería de la IPS Único, Carolina Arias, dijo que son aproximadamente unos 150 trabajadores afectados. Aproximadamente más de 150 auxiliares en todo el municipio. Se han afectado pagos muy pocos, de ocho días del mes de agosto del 2021, pero en general los otros dos meses no hemos recibido pago ninguno al momento. Hace varios meses se firmó un acuerdo con algunos trabajadores de la IPS Único, pero al parecer incumplieron el compromiso. Ese acuerdo lo firmaron con unos auxiliares que estaban acá en el municipio de Arauca. Algunos de ellos sí se les ha afectado el pago, pero solo con ellos. A los otros auxiliares de los otros municipios no nos han dado respuesta alguna, ni mucho menos nos han consignado. Carolina Arias, auxiliar de enfermería, aseguró que a algunos les adeudan dos y a otros tres meses. A cada uno más o menos nos deben de a dos meses, dos meses y medio. Los honorarios varían según las horas laboradas que tenía cada auxiliar, pero promedio entre dos millones mensuales para cada auxiliar. O sea, por los dos meses, cuatro millones, cuatro millones cien. En ese alrededor, oscila el sueldo de cada auxiliar. Nos hemos visto perjudicados en muchas maneras. Nuestros hijos, el colegio, los que pagamos arriendo, los que tenemos muchas obligaciones, las que somos mamás solteras, cabeza de hogar. El señor Slender nunca ha tenido en cuenta ninguna de esas cosas. Los trabajadores de la IPS Único de los diferentes municipios, le solicitan a esta IPS para que les abone algo de sus salarios. Que ya va mucho tiempo, ya les hemos esperado un año, que por favor entiendan que uno está acá exigiendo nuestro pago, no por gusto, sino porque todos tenemos obligaciones, necesidades, nuestros hijos no esperan. Es justo que nos paguen, así como nosotros cumplíamos con cada una de las obligaciones, lo adecuado que esperamos es que él nos haga la remuneración de nuestros sueldos. Los trabajadores protestaron frente a las instalaciones administrativas de la IPS Único en la capital araucana, pero nadie les dio la cara para llegar a un acuerdo.